En esta unidad te proponemos dos tareas vinculadas con el diseño de un proyecto de aprendizaje. En primer lugar, crea un prototipo del proyecto, en el cual se den las indicaciones fundamentales para poder conocerlo. Indica el título del proyecto, la modalidad y etapa educativa, el perfil de los estudiantes, el producto final y la relación con el currículo. Si trabajas en educación formal no universitaria, para el diseño de tu proyecto puedes elegir un criterio de evaluación del currículo correspondiente. Es más, puede que tu proyecto y el producto final asociado a él estén relacionados con diversos criterios de una materia o incluso de distintas materias, así que si lo estimas necesario, indica cuáles son. Cuando tengas tu diseño listo, prepara un texto de menos de 5.000 caracteres para que tu proyecto pueda ser revisado por otros compañeros y compañeras. Recuerda que este prototipo es una primera aproximación al proyecto. Haz por tanto un diseño sensato y coherente, pero también rápido y económico, que pueda ser modificado tantas veces como sea necesario. Hacemos el prototipo para reflexionar sobre él, para recibir feedback, no para fijar definitivamente nuestro pensamiento. La segunda tarea consiste en la creación de un vídeo para difundir tu proyecto. Crea un clip con Vine o con Instagram para comunicar tu prototipo. Recuerda que ambos servicios solo permiten crear vídeos de pocos segundos de duración. En ese tiempo tienes que comunicar al menos el título de tu proyecto, quienes serán los participantes y cuál será el producto final. Si es posible, indica también otros factores, como la temporalización o alguna de las posibles fases del proyecto. Posteriormente, únete a una de las comunidades que hemos creado para ti. Encontrarás una comunidad para educación infantil, para educación primaria, para educación secundaria obligatoria, para bachillerato, formación profesional, para universidad y también para aprendizajes informales. Una vez en tu comunidad, muestra tu propio vídeo a la comunidad, presentando tu prototipo y después revisa los vídeos de los compañeros y compañeras aportando tus ideas a los mismos. Finalmente, inserta tu vídeo en una entrada en tu blog para poder aportar más detalles sobre este primer prototipo. Recoge también en la entrada, si es posible, otras aportaciones de compañeros y compañeras, así como cualquier comentario que tu vídeo haya provocado en la comunidad. Por último, no olvides difundir tu entrada en Twitter usando la etiqueta ABPMOC-INTEF. Eso es todo. Mucho ánimo y nos vemos en la red.